Pariñito, adonde te hallas, con quien te andarás paseando Lejos del Juan Nene López, la piedad me parecía ser una ciudad normal Agobiada así como todas por la violencia Pero con sus habituales tardes de plaza, su centro histórico, su monumental kiosco Era una tarde especial, no solo porque Diana había elegido este día Para darle el sí a David y comprometerse con él de por vida Era un sábado especial, porque el campeonato estaba más cerca que nunca A las afueras del estadio, los michoacanos ya se habían adelantado Y presumían que José Alfredo se había tomado el tiempo para dedicarles una canción El Perro Negro es la canción que José Alfredo Jiménez compuso Al otro lado del puente, la piedad de los michoacanos Al otro lado del puente Adentro, la entrada no parecía la de una final Yo tenía la emoción a flor de piel Y contrario a lo que había pensado las tribunas del Juan Nene López Lucían casi vacías Quizá era un castigo de esta afición rebocera Inconforme con lo que he escuchado en los últimos días El equipo irá a parar a Orizaba Y quizá por eso eran los reclamos al presidente Ya una vez que inició el partido Tú me hiciste ver las cosas más fáciles de lo que a mí me parecían Siempre bien parado en la cancha Siempre sabiendo lo que jugabas Y a pesar de que fallaste la más clara La suerte del campeón estaba ya contigo En las tribunas todavía les quedaba algo de esperanza No perdían el ánimo Pensaban que en cualquier momento Nur se los podía sacar del aprieto Desde que al principio lo vi muy correcto Cerca del final ya lo habíamos perdido por completo El reloj en todo lo alto seguía su marcha Y Mimoso afortunadamente no atendía las instrucciones de su nuevo técnico Al final pudimos mantener el cero atrás Y en cambio ellos se llevaron el cuarto en la frente A partir de ahí todo fue felicidad Mis ojos se llenaron de lágrimas y no pude contenerme Había esperado esto desde hace años Y estaba a segundos de conseguirlo El momento había llegado Que me perdone Doña Esperanza Que tiene más tiempo que yo apoyando a su equipo Y que me perdonen también los niños Que seguramente después tendrán también su chance de festejar Pero hoy este campeonato Tenía que ser nuestro Esta es la historia de mi pasión La historia de un sábado de diciembre en que te vi Como no te veía desde hace 25 años Como te quiero ver en seis meses Levantando la copa Esa que me pertenece igual a mí que a ti Porque hemos sido uno solo en todo este tiempo Porque a pesar de que en ocasiones me has fallado He estado ahí siempre Así es como te quiero ver Enseñoreado por encima de todos Simplemente como el mejor Así Así es como te quería ver Como no te voy a querer Si me trago en segundo senso Te llevo en la sangre Te llevo en la piel Como no te voy a querer Como no te voy a querer Si me trago en segundo senso Te llevo en la sangre Te llevo en la piel